En el departamento del Meta, el personal de salud y a los adultos mayores de 80 años ya les fue aplicada la segunda dosis para lograr la inmunización total contra el COVID-19. La invitación hoy es para aquellas personas que aún no se quieren vacunar. Laura Muñoz se siente orgullosa de su abuelo, quien a sus 85 años de edad, para ella es ejemplo de muchos colombianos que tienen dudas de aplicarse o no la vacuna contra el COVID-19. Mi abuelo ya se tomó la primera dosis, vinimos a traerlo para la segunda, todo salió muy bien con la primera dosis, por eso los invitamos a todos a que se vacunen. La desinformación y los rumores en las calles que nunca son verificados son algunas de las causas por las que algunas personas se niegan a recibir la vacuna, aunque han visto las consecuencias del virus. No, la verdad no, no me vacunaría porque pienso que realmente en esos momentos seríamos como unos conejillos de India. Solo en el departamento del Meta, cerca de 5 mil personas que hacen parte del personal de salud han estado al frente de la atención desde que llegó la pandemia. Para ellos, la vacuna brinda más tranquilidad. Con mucho más seguridad, mucho más tranquilidad, no solamente por mí, obviamente por mi familia y por todos los pacientes que atendemos, mucho más tranquilos. Realmente tenemos que seguir con los controles, con el autocuidado y todo eso, pero sí recomiendo fundamentar la vacuna. La idea de la vacuna es que estemos más protegidos, nos protejamos a nosotros mismos y protejamos a nuestros familiares y a nuestro entorno. Aunque el personal de salud ya esté vacunado, los protocolos siguen siendo estrictos. Trajes como este de bioseguridad seguirán viéndose en clínicas y hospitales durante un largo tiempo. Por eso las autoridades de salud hacen un llamado a las personas que ya han sido vacunadas contra el COVID-19 para que sigan manteniendo los protocolos de bioseguridad. Independientemente de que nos hayamos vacunado o no en este momento, hay que continuar con las recomendaciones y con los protocolos de bioseguridad, con el lavado de manos, el distanciamiento social, porque independientemente de la vacuna, el virus todavía sigue activo, todavía sigue entre nosotros, entonces no hay que descuidarnos. Con corte a marzo del 2021, en la capital del Meta se aplicaron más de 16 mil vacunas contra el COVID-19 y hasta ahora ninguna persona ha presentado síntomas adversos. Recuerde que la segunda dosis deberá ser del mismo laboratorio del que le fue aplicado en la primera, es decir, si a usted le aplicaron la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer, deberá recibir la misma en la segunda dosis. Es la información desde la capital del Llano Colombiano, Santiago Molina, enlace 13.